hola qué tal cómo están hoy les voy a enseñar a tocar en peligro de extinción de la adictiva esta canción es muy bonita realmente y es muy fácil de tocar un rasgueo básico y unos acordes fáciles de poner el primer acorde del intro es sol el siguiente acorde un la menor 7 estos dos acordes se van a tocar dos veces cada uno después re la menor 7 y finalizamos con un re el rasgueo para el intro y toda la canción es el siguiente abajo arriba arriba abajo 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 arriba quedando de la siguiente manera para la estrofa empezamos con sol la menor 7 re sol sol de nuevo la menor 7 y finalizamos con sol de una vez les voy a decir los acordes del precoro do re sol 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 les voy a dar una pequeña demostración de cómo queda esta parte que me sigan mientras estoy tocando es muy fácil realmente me voy pero me llevo todo de la primera vez Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías Entramos al recoro No fico respondido Como se pudieron haber dado cuenta, es muy fácil de tocar Por ahí en el intro se cruza Ese rasgueo en el acorde de la menor y do Ya después en el re se mantiene el mismo rasgueo que les había mencionado E igual, por ahí terminando los versos Antes de entrar al precoro, di un rasgo de más Ahora sigue el coro Te perdiste do De un enorme corazón Sigue Re Sol Do Re Sol La siguiente parte del coro es otra vez Do Re Sol Do La menor siete Re Y sol Te perdiste De un enorme Que se encuentra En los tiempos en peligro De extinción Serenata Pero Pero con su propia voz Te perdiste Finalizando el coro Tocamos Mi menor Re Sol 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 menor Sol de nuevo Y vamos a entrar otra vez al coro Y así es como finalizamos esta canción Nos vemos para la próxima Les invito a suscribirse al canal Seguirme en Facebook Y así es como finalizamos esta canción 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 Y así es como finalizamos esta canción